Ahora en carteleras, próximamente, dos hermanos en una van, y luego cayó un meteorito, y corrieron tan rápido como pudieron, porque los perseguían gatos gigantes, y luego llegó un tornado, y entonces, la situación se salió de control. Llegó un ejército mexicano, con armas hechas de tomate, pero no se preocupen, estos dos hermanos saben cómo lidiar con esto, en invasión alienígena, de monstruos de tomate, ejército mexicano, y hermanos que son comunes y corrientes, huyendo en una van, de un asteroide, y toda clase de cosas, la película. Pero esperen, hay más, vienen unas ancianas, que también están en la película, y vienen a atacar a los dos hermanos, pero regresaremos con los hermanos, porque son los protagonistas, y tienen una conexión fuerte, no voy a hablar de eso por aquí, pero les diré una cosa, la luna, choca contra la tierra, que van a hacer ahora, son dos hermanos, y van a, van a ser, se llama, dos hermanos, sí, así se llama, así se llama. Gracias. Gracias.